Vale, nosotros somos Iñaki y Raquel, somos Arquimaña, somos un estudio de arquitectura de diseño y un taller de fabricación digital y hoy estamos aquí porque formamos parte de un grupo de trabajo de Iriki Labs que se llama Nuevos Artesanos, en el que intentamos llegar a toda esa gente que se considera o es artesana, pero que utiliza nuevos medios de fabricación como son las herramientas de fabricación digital, impusión 3D, corteladas, expresado o introduce en sus obras tecnología como electrónica, etc.